Cuando ustedes cumplan en cada uno de los que presentamos este proyecto de la zona, que fue el proyecto de Morena, fue encabezado por el señor Manuel López Obrador, aquí en el programa, quiero que le damos un fuerte aplauso de la secretaria. En lo que a mí, quiero decirles que para mí es un honor que el senador, mi amigo, me haya designado como su coordenador estatal de jóvenes. No tendría fallera de gato. Ha sido muchos años, en el día de hoy, porque ha sido muchos, muchos años de arduo, de arduo, de arduo. Con él, yo he ganado desde que tenía 16 años aproximadamente, y hasta la fecha, y siempre seguiremos creando sus proyectos. Porque si algo él viene, es que es solidario, es que es amigo de cada uno de nosotros. Pero sobre todo, que lo que promete, lo cumple. Y en el momento de la menor, yo me lo cumple. También, porque para mí, para mí es un buen ejemplo, porque él tiene una carrera política desde muy joven. Él fue alcalde, en la calle, como muchos lo saben, desde que tenía 21 años, a la edad de los 21 años. Y ahí ha representado diferentes puestos políticos, como disfrutados locales, disfrutados de edad, etc. Y ahora, como señor y senador de la nación, no únicamente del Estado de México, sino de todo México. Y estamos aquí, brindándole la solidaridad, comprometiéndonos con él, porque él también va a ser la voz de cada uno de nosotros. Como ves, Alejandro, aquí está la gente presente. Está la gente que confía en ti, que también estuvo trabajando en ti, día, tarde, noche. Estuvimos caminando, pero sobre todo, que ganamos. Y eso fue lo más importante. Gracias. 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 Alejandro Almeida, pero cierto que yo le reconozco a él y que tenemos algo muy en común es que tenemos valores fundamentales el primero es que somos útiles queremos seguir siendo útiles para ustedes, también que somos aconudidos por ustedes pero lo más importante, y ese es el que no debe fallar, sobre todo el impulso en el público, es que hay que ser agradecidos con la gente, hay que ser solidarios, hay que venir a darles gracias a cada uno de ustedes, y a que nos sientan cerca de ustedes, que vamos a trabajar, y que los intereses personales siempre van a estar debajo de sus intereses eso es lo más importante, para que tengamos beneficio en toda la sociedad muchísimas gracias y gracias gracias, gracias por sus palabras saludamos, un doctor doctora Aramada, Ana Luisa Batista gracias por acompañarnos, amiga a estar aquí con nosotros obviamente aquí, a César López de un dos al revivio, ya electo de Quintolac, gracias a mí a Alfredo Guzmán Romero de Jóvenes de Quintolac a José Luis García Ramos Jóvenes de Felipe Ángel a Lucifer García con esta de Tostepec a Lucifer García Sergio Grisman Romero Antonio Fernández a Valdembro Ramírez Aguilar del Consejo Estatal a Ernia Palazón López, gobernadora electoral Merón Casati Suárez, gobernadora también César García Tapia Agustín Caspar González Pobras de Quicholá, Raúl González Guzmán a todos ustedes amigas y amigas, esto lo vamos a seguir mencionando con el abrazo también para todos ustedes todo lo más importante y se los permiso por el cual estamos aquí a la hora vamos a darle la palabra a quien ya es y uno de ustedes en el Congreso local con el abrazo para recibir a todos los demás pruebas de su padre Héctor Gracias amigos y amigas pues miren de igual manera que nuestro senador de la república igualmente un servidor quiero manifestarles mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por más de los 50 mil votos que nos dieron la fiesta de Camachal al igual que a nuestro senador se cumplió el objetivo de llegar cada quien a sus respectivos objetivos pero de esa manera también quiero expresarles que por supuesto que nos hallamos muy comprometidos para trabajar y cumplir de manera cabal y puntual con todos los proyectos levantamos muchas expectativas con la gente y desde luego que tenemos que cumplirles en tiempo y por más de 10 o 12 años quiero mencionar algunas necesidades fuertes que tenemos aquí mi senador porque no mencionarlos pues prácticamente nos estaríamos haciendo de la vista gorda creemos y tenemos la la urgencia de muchas cosas aquí en Camachalco por ejemplo pues el agua potable aquí tenemos barrios de de San Mateo Tlaizpan de Santa Cruz de Lomas de Romero que tienen más de 10 o 12 años sin agua potable y a ellos les vamos a cumplir y para ello yo creo que de la semana pasada que nos reunimos un senador le hice por ahí un pequeño comentario al respecto en un oficio donde requerimos que se nos apoye por lo menos para tres cosas la misma comunidad aquí de Camachalco desgraciadamente sufre mucho de gritar líquido entonces tenemos que hacer un esfuerzo sobre el mano para sacar adelante el enabastecimiento del agua potable por otro lado no es el menor asunto el tema de la seguridad pública yo creo que hoy en día todos sufrimos de este triste flagelo de la delincuencia de los levantones de los secuestros de el robo a transporte de carga todo nuestro distrito está totalmente un caos en la zona de Sosucla prácticamente a diario se están robando camiones secuestrando personas en todos nuestros distritos están muy tristes en cuanto a seguridad pública si le pedimos senador que pues de llegar o mejor dicho cuando ya tengamos enmiendas en el asunto bueno pues que tenemos recursos para que haya mejor seguridad pública mejores elementos que tengan su capacitación técnica su control y confianza de manera celestial como lo marca nuestras dependencias normativas y que desde luego cuando invertamos mucho es el tema más urgente que tenemos también mencionarle que el sistema de salud en todo el estado está por los suelos no tenemos atención médica en la mayoría de los futales y fue de manera fue de manera muy contundente por ejemplo el día que vino Andrés Manuel nos tocó vivirlo personalmente hubo un accidente con una muchachita que le pasó encima a su pie y la caneta de Andrés Manuel bueno pues la trajimos a quitar aquí de Tecamachalco la tuvieron 4 o 5 horas no la atendieron la tuvieron que despachar para la ciudad de Juegos la pusieron en una ambulancia vieja totalmente que hizo como 5 paradas antes de llegar al hospital entonces todo el sistema de salud está tremendamente intensivo en el estado nuestros centros de salud están todos los medicamentos porque nada desde el senado de la república se autoriza un buen presupuesto para otorgar los medicamentos para todos estos centros de salud todos estos casos de salud que tiene muchas necesidades también tenemos un amfiteatro aquí en Tecamachalco el cual necesita ser reinstalado por cuestiones de seguridad de salud pública hay con todo respeto disculpitos de muertos que traen y coordinación de Tecamachalco de recuperación pasan ahí luego hasta 15 o 20 días entonces ustedes imaginarán las condiciones insalubres en las que se encuentra este amfiteatro hay que reubicarlo y hay que hacer una instalación nueva moderna y bien equipada para que no tengamos Dios no lo quiera algún problema de salud pública también tenemos la necesidad de construir una planta de tratamiento de aguas residuales todas las aguas negras que se concentran de aquí de todas las comunidades pues esencialmente se siguen yendo por el canal todas esas aguas se utilizan después para riego y pues son comisiones muy insalubres tenemos de manera urgente que ya estamos incluso nosotros haciendo para ello un proyecto para esta planta de tratamiento de aguas residuales y también obviamente en nuestro campo señor senador electo pues no lo podemos dejar de mencionar tenemos una gran urgencia en nuestro campo necesitamos que haya un seguro que cubra todo todas nuestras parcelas hay muchas condiciones realmente que a veces se salen de control como son las heladas las granizadas o la sequía que por ejemplo en el torneo está quejando mucho y se da cuenta de las diferentes parcelas no hay cosecha si no son de riego todo lo que es el temporal está totalmente perdido entonces necesitamos urgentemente también un seguro para nuestro campo ojalá que también llegue por así muchas partes en eso necesitamos también tecnificar nuestro riego ya no podemos seguir utilizando riego rodado y despreciendo muchos de agua necesitamos tecnificar nuestro campo a través de cintillas para que realmente tengamos un ahorro muy considerable en agua potable y necesitamos módulos de maquinaria necesitamos también que haya mucha mayor producción en todo nuestro campo pero obviamente no tenemos equipo lo poco que hay pues está deschatarrizado destatalado necesitamos renovar todo nuestro equipo para todo nuestro equipo todo nuestro distrito señor Senador es inminentemente agrícola no queremos que siga siendo triángulo rojo queremos que sea de hoy la delante triángulo de la prosperidad del progreso del éxito de la productividad nuestra región de Tecamachaco tan solo únicamente en Tecamachaco tenemos alrededor productores de leche que tienen muchas vacas más de cuatro mil cinco mil vacas y todos ellos desgraciadamente tienen que vender su producto muy barato cuatro o cinco pesos cuando realmente pues si tú vas al supermercado te lo venden a doce, catorce, quince pesos al quinto ojalá se consiga una pasteurizadora para toda nuestra región nuestro distrito también por la zona de Cañada tenemos lo mismo miles de vacas por allá toda la zona de la purísima y por los panas de todo eso y desgraciadamente no obtenemos buen precio en la leche ojalá señores senador a todos ustedes en ese sentido sabemos que no tenemos una vareta mágica para ir arreglando todas las necesidades pero si tenemos ahora sí una gran voluntad de hacer las cosas de dar los primeros pasos para que se generen las sinergias entre senados y diputados federales locales para que todo nuestro distrito vaya mejorando día con día muchísimas gracias senador y bienvenido a este punto como siempre con el grato por el señor muchas gracias a nuestro diputado electo su voz en el Congreso local saludamos rápidamente a Fátima Pérez de Palma de Bravo gracias Fátima por acompañarnos con el programa municipal que es un castillo también de Palma de Bravo gracias a mi de Palma de Bravo de Palma de Bravo y a Javier Gracias amigo Pequidor Obviamente al coordinador territorial Omar Díaz Al abogado Carlos Pérez Gracias amigo de clase Y no puede faltar que no se encuentre a la banda con nosotros A nuestra presidenta municipal Electa de aquí desde Camachaco Marisol Cruz Gracias Y a la votación de la gente Con todo cariño La saludamos Y luego es importante que En este momento ya demos El uso de la palabra A quien tiene como No como invitado especial Sino como un amigo de la zona y de la región Que va a ser senador Cuanto más contesto ya es senador electo Pero además si también quiero comentarles Que si ya vieron la parte de atrás de la montara Quiero comentarles algo Que casi no se dice Y casi yo tampoco lo dice Porque creo que hay cosas Que a veces se hacen Que no se deben de comentar Porque no se utiliza De una forma Política Esta es una forma ciudadana Y si quiero comentarlo Creo que Debo de hacerlo Porque además es un amigo Así que consideramos Alejandro Armenta Durante más de 20 años Lleva cada año Jornadas de recogestación Y siempre promoviendo El cuidado del medio Siempre Y hoy estamos viviendo ya Los estragos de lo que está pasando En el planeta Y hoy más que nunca Alejandro Armenta Y la familia Armenta Porque hay que decirlo Es la familia de Héctor Cada año Hace jornadas de reforestación Cada año regalan arbolitos Para tener ese valor Muy, muy bien Incrustado en la sociedad Que es cuidar el medio Ya estuvimos en La Jalpa Ya estuvimos en Perroacán Ya estuvimos en la Sierra Norte En el Iztacopo Pasar Martín Oaxinco Estuvimos en San Luisco Y hoy le toca estar aquí Venimos desde Peaca Estuvimos en la Valle de Marazón Y hoy estamos aquí En Tecamachaco Y como lo dice nuestro presidente Debe ser el triángulo verde ¿No? Porque debe de tener prosperidad Y eso es lo que viene haciendo Alejandro Armenta Abriendo brecha Para que esto Sigamos año por año Gracias a él A la actividad que realiza Como familia De una manera turista De una familia De una forma ciudadana Gracias Alejandro Por compartirnos con el equipo Gracias senador Vamos a darle un fuerte aplauso A quien será su gran Senado de la República Alejandro Armenta Buenas tardes Buenas tardes amigas Amigos del distrito De Tecamachaco Acudimos al Zócalo A la plaza pública Como lo hizo Porque es el ejemplo Que nos hereda Políticamente Andrés Manuel López Obrador Como él lo hizo Como él lo hizo Recorriendo muchos años México Los estados Los municipios Recorrió Y expresó Y expresó Expresó la necesidad De un cambio Para nuestro país Que va a iniciar ya Que ya los mexicanos Aprobaron con su voto Y que el Tecamachaco Aquí Aquí estuvo Andrés Manuel López Obrador Con todos ustedes Comprometiéndose Exponiendo De qué se trataba La elección Del primero De julio Y en las plazas Públicas De los Zócalos En los kioscos Donde se escribe La historia De la sociedad Donde se escribió La historia De nuestra independencia La historia De la reforma Guarista Y la historia De nuestra revolución En los Zócalos En los kioscos En las plazas Públicas Andrés Manuel López Obrador Se ganó el corazón De los mexicanos Y a su presidente electo El primero de diciembre Inicia La transformación De México Con el presidente Por eso acudimos A la plaza pública A un lugar abierto Porque no tenemos Nada que esconder Por el contrario Tenemos mucho Que agradecer A los que participaron A los que votaron Por Morena Por el Pente Y por el PES A los que no lo hicieron A los que votaron Por todos los partidos Al final de cuentas En la democracia Se compite Se lucha Y en la democracia Se gana o se aprende Nunca se pierde Nunca se pierde Siempre se aprende Y estamos aprendiendo A ser equipo Por México Andrés Manuel López Obrador Se está reuniendo Con los que ya fueron Candidatos presidenciales Y esto es una muestra De civilidad política Y la civilidad política Significa Que los que ejercemos La política Entendemos Que no tenemos La razón absoluta Que necesitamos De todos Que nadie Gana solito Ni nadie gobierna Solito Los senadores Somos parte De un cuerpo Colegiado Que trabajaremos En el país Por los estados Y por los estados En el mundo Los señores Diputados federales Representan A los distritos Y quiero decirles Que les envía Un saludo Nuestra amiga Nelly Macera Nuestra diputada federal Que pertenece A este distrito Y que igual que Arturo Vamos a hacer equipo Con ellos Ellos son los líderes Políticos distritales Tanto Arturo Como Nelly A los que yo Como senador Les extiendo mi mano Para hacer equipo En todas estas gestiones Que ha señalado Puntualmente Arturo Tenemos que apoyar Al campo Tenemos de lado Andrés Manuel López Obrador Y tú serás Indudablemente Un instrumento Muy valioso Para hacerle justicia A los campesinos A los ganaderos A los productores A los comerciantes De toda esta Importante región Gracias Arturo Por tu presencia Gracias presidentes Gracias candidatas Gracias rectores Regidoras Gracias amigos Contragueros De lucha Condenadores Representantes Del partido De Morena Del PT Amigos de todos Los partidos Para nosotros Lo fundamental Ahora Es Honrar la confianza Y El primer paso Como lo dijo Esteli Como lo dijo Arturo Es acudir Y agradecer Porque el valor De la gratitud Lo heredamos De nuestros padres Y es incorrecto Exigirle a los maestros Que ellos se encarguen De educar A nuestros hijos En el respeto En la responsabilidad O en la gratitud Nos toca a nosotros De eso se trata Una nueva etapa En el gobierno De la república Los privilegios La eliminación De los privilegios Los altos sueldos Se van a eliminar Con un propósito De que se acabe El gobierno El sueldo De un senador De un diputado De un presidente De un gobernador De un presidente De la república No ofenda el sueldo De un trabajador Al servicio del gobierno De un médico De una maestra De un médico De una clínica De una enfermera De un artesano La justa medianía Acuarista No significa Mediocridad En el ejercicio Del cargo Significa Vivir con decoro Pero significa Que el ejercicio El hacer La función Pública Tener una responsabilidad Pública Sea un honor No un privilegio Económico Como hoy sucede Con los altos sueldos Que tienen los magistrados Por ejemplo O los senadores O los diputados Por eso Es que Amigas y amigos Vamos a iniciar El primero de septiembre Con una serie De iniciativas Que tienen que ver Con la austeridad Del gobierno Pero que tienen que ver Con que esa austeridad Y esa orientación Y esa orientación De los recursos Lleguen al campo A la tecnificación Del campo Lleguen a los ganaderos Lleguen a los productores Lleguen con estímulo A los comerciantes A los empresarios Tenemos claro Que eliminan los mantos El esfuerzo de unos cuantos Vamos desde el gobierno De la república El senado Las cámaras de diputados A reponer El desarrollo industrial Que necesitamos En nuestro país Y vamos Vamos también A impulsar Proyectos De generación De energía Alternativa Renovable Esta región Productora Tiene La posibilidad De dotar De insumos Para la producción De biogás Biocombustibles Como ya lo están haciendo En Brasil Como lo están haciendo Incluso En el mismo país En Michoacán Con la caña de azúcar Con el Con el nopal Con la tuna Estos temas Ya los presentamos Con Rocío Nale La próxima Secretaria de energía El día De antier En la cámara Ricardo Griego Mi compañero Y yo Se nos entregamos A Rocío Nale Pero hay muchos temas Amigas y amigos Que informar Pero lo fundamental Lo fundamental Es la gratitud Que sepan que estamos Aquí en la plaza Pública Porque Gracias a ustedes Gracias a más de 30 millones De mexicanos Iniciamos una nueva etapa Millón y medio De votos A Nancy De la Sierra Y a su servidor Nos permiten ser senadores Y honrar Ese mensaje En las urnas Significa ponernos A trabajar Entonces Que sepan Con toda Honestidad En esta plaza Pública Que le extiendo Mi mano Con toda humildad A mi amiga Marisol Para apoyarla Aquí en Tecamachalco A través de sus Regidores Para trabajar Para gestionar Para tocar puertas Porque necesitamos De todos Yo sé que Marisol No pudo estar Pero yo desde aquí Le envío un saludo Cariñoso Respetuoso Ella es la líder Política De Morena En el municipio Y así la respeto Así la veo Y así tendrá El apoyo Del Senado De la República Con ella Y con sus regidores A los que también Respeto Y tendrán en mí A un amigo Un compañero De trabajo Muchas gracias Por venir Y de la misma forma Marisol Diputada Arturo de Rosas Es un guerrero Del campo Lo conozco Y sé Que Todo esto Que comentaste Hay que volverlo Proyecto Experiente Y vamos a tocar Los puertes Y vamos con él Y vamos con Los 14 Diputados Federales Que tenemos A tocar puertas Para que esta región Tenga Los beneficios Que Andrés Manuel López Obrador Ha comentado Estamos atentos A la transformación De la administración Pública Que vamos a tener Con Andrés Manuel A los programas De becas Para los jóvenes A los programas De apoyo al campo A los programas En materia educativa Y en materia De salud Ya se anunció Una inversión Muy importante De recursos En el presupuesto De egresos Del próximo año Para rehabilitar Todos los hospitales De México Porque de que nos sirve Tener un hospital Que costó miles De millones De pesos Si no tiene reactivos No tiene medicinas No tiene enfermeras No tiene doctores Necesitamos Antes de construir Otro hospital Que todos los hospitales Todas las clínicas Estén funcionando Al 100% Para que le sirvan Adecuadamente A la gente A la gente del pueblo Eso amigas y amigos Vamos a estar Muy pendientes También con el tema Educativo Y vamos a estar Trabajando Así es que Quiero Concluir Mencionando La participación Con todos los presidentes Presidente independiente Con los presidentes De todos los partidos Quiero decirles Públicamente Que conmigo Se han acercado Presidentes municipales Del PAN Del PRI Del PRD Y a todos Para todos Mi respeto Y mi colaboración Y mi disposición A trabajar Porque si trabajamos Con ellos Trabajamos con el pueblo Si trabajamos Por su autor Y su facultad Y vamos a subir A todos Mi respeto También quiero decir Públicamente Que desde aquí Envío un saludo A Luis Miguel Barbosa Nosotros estaremos Atentos A la resolución Del Tribunal Federal Electoral Y que una vez Que sea La resolución Sabe Luis Miguel Barbosa Que donde quiera Que yo le apoye Ahí estaremos Seguramente La mayoría Apoyando A Luis Miguel Barbosa Desde aquí Un aplauso Para Luis Miguel Barbosa Y que un candidato De la violencia De la violencia De los padres Y finalmente La gratitud El reconocimiento El ser útil Acomenido Y agradecido Como dijo Estevin Significan valores Y efectivamente Nuestra sociedad Nuestro planeta También es nuestro cuerpo Es nuestra casa En estos recorridos Que estamos haciendo En las plazas públicas Y le damos la bienvenida A su presidente Municipal De Guapiaxtla De Guapiaxtla De Guapiaxtla Póngala para acá Junto que Guapiaxtla Se llevan Se llevan Ese es el verdadero crédito Y así con eso Hay muchas historias Que luego les platicaré De todo el estado Que conocemos Pero bueno Es para carcinio ¿Verdad? Los niños Los campesinos Las personas Con capacidades diferentes Los empresarios Los empresarios Quieren ver A un gobierno Que les respalde Que los apoye Y empresario es El que tiene una tienda El que tiene un taller El que tiene una fábrica El que tiene un hospital El que tiene un hotel El empresario es El que levanta el café El que tiene una siembra Desde el más micro empresario Hasta el más grande Pero Lo importante Me decía Un antropólogo joven En una escalinata Como las que aquí tienen ustedes Allá en En Guauquinal Senador Armenta Armenta Me dijo Ustedes Van a legislar Por los derechos De los Ciudadanos De los habitantes Del país ¿Quién va a legislar Por los derechos Del planeta? De nuestra madre Tierra ¿Quién legisla Por cuidar A nuestra naturaleza? ¿Quién va a cuidar Al planeta? No hemos entendido Que el planeta Es nuestra piel El planeta Es nuestra casa El planeta Es nuestra La naturaleza Bienvenido El pase De Palmar de Bravo Bienvenido Presidente Muchas gracias Un aplauso Entonces Tenemos que hacer Gobiernos humanos Gobiernos humanos Pareciera que es una Es un pleonasmo Es una repetición Gramatical ¿No? Pero cuando el gobierno Saquea Cuando el gobierno No defiende Los derechos Del pueblo Cuando el gobierno No piensa En las medicinas Para curar A la gente Sino piensa En las medicinas Para ver Cuanto se saca De la compraventa De medicinas Es un gobierno Depredador Cuando el gobierno Piensa En cuanto hace Por negocio Importando granos En lugar de sacar Del campo Es un gobierno Depredador Y cuando nuestra Sociedad No entiende Que si seguimos Contaminando los ríos Los mares Si seguimos Contaminando la atmósfera Acabándonos La capa de ozono Que si seguimos Eliminando A las especies Animales Al mismo tiempo Estamos acabando Con nosotros Con nuestra propia especie No estamos entendiendo Que nuestra propia Irresponsabilidad Nos lleva a la extinción Por eso Por eso Amigas y amigos Este antropólogo En Guistolo En Guachinango Perdón En las caminatas De Guachinango Me dijo Con claridad Senador Te voy a presentar Un proyecto Para la defensa De los derechos Del planeta Y como vio Que estábamos Haciendo este trabajo De reforestación Me dijo Yo voy de gratis Como antropólogo A ayudarte a hacer Las leyes Para la protección De los derechos Del planeta Y yo te dije Vente Vente te necesitamos Porque así como Debemos de proteger Los derechos De los niños Los derechos De los jóvenes Los derechos De los campesinos También tenemos Que proteger Los derechos Del planeta Que es nuestro planeta Que es nuestra casa Que es nuestra tierra Y como una muestra De gratitud A ustedes Como un reconocimiento Porque un arbolito Puede tener Un valor Muy insignificante Pero puede ser También un gran valor Se los entregamos A ustedes Por gratitud Al apoyo Que nos brindaron Para poder representarlos Con mucha dignidad Esos arbolitos No los fui A traer A un vivero Esos arbolitos Los vimos nacer En un vivero Familiar Que nosotros tenemos Y que hoy Este año Vamos a repartir Estamos repartiendo 200 mil arbolitos Así en reuniones En escuelas En iglesias Aquí hay un cerro Que vamos a reforestar Si me autoriza Marisol Mi amiga presidenta Y los señores Requisadores Aquí podemos Me cuida Los arbolitos Que se necesitan Solo hay que cuidarlos Solo hay que regarlos Para poder Rescatar El medio ambiente Amigas y amigos Con mucho cariño Con mucha gratitud Que Dios bendiga Tecamachalco Gracias por esta oportunidad De estar con ustedes Vamos a estar de la mano Trabajando Todos estos años Que Dios les bendiga Gracias Amigos y amigos Gracias Senador electo Gracias A nuestro diputado electo Gracias por acompañarnos